La raya, la suquita tiene que, la suquita está rosa Cota, vení, Cota, vení, Cota, vení Con el mandir de la mano, tierra va a temblar Y sal a el tamarón, como un balacaba Pero changó, changó también, changó también Parabóso, juzira Sarabanda, al sarabanda Sarabando pullejo, tengo jamás Sarabanda pullejo, canchá en galento encampanto Con mi rata de ropa la gala, mi hermano que hace pisando Sarabanda, al sarabanda 우리 Rojo y blanco los colores, pachacos son los mejores Rumba, rumba lo bueno, lo que te rego tiene sabor Mano lejos de la base y picar y campona el cupo Que sara, que sara, que sara, que sara, que sara banda Muchacha para esta banda, que esta rumba ya se formó Recordando al paledio Y el 50 como no Y si no, trajo el aguaguito, que compadre Sígalo, 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 sígalo Y si te gusta esta banda Ay, de cómo se ve en la mulata Porque tenemos, mira, saón Y un poca de sentimiento, banana de Cuba Míralo, eres de yo Ay, qué rico como va Y si no, trajo el aguaguito, que seguramente sé que es como van a... AMGAUTE DURING en la balada DURING Esta banda se montó Esta noche caballero El hijo de mi madre la votó Con los cantantes de la gente Pero en esta noche todos se abrazan Que va a pegar contigo Mira yo me volví loco Pa' que bailes como no Que la salsa comenzó Túmbame en la caña y barito como es Se lo digo a los abuelos Pa' que mira, mira, mira Ya tú me van a un pie ¡Cambuño! ¡Cambuño! Sala Batalla Cota Miquito, léntenme un saludo Sala Batalla Cota Porque tú eres el primero, mi hermano Mira, tú estás sin duro Miquito, de mi respeto Siempre te tengo cariño Sala Batalla Cota Tú sabes que me venía Cuando yo era, mira, un niño Y Ricky Mambo, también hasta el silencio De Puerto Rico los mejores bailarines No te equivoques, Tosa Rica me manda Que yo te vengo, mira, qué tal Buenas noches, Manolito Se despide, ¿cómo le va? Buenas noches a todo el mundo Muchas bendiciones Gracias